El tiempo es presentado por Indufesa Duit Center. Hágalo bien. Muy buenas noches tengan todos. Para el día de mañana esperamos condiciones de lluvias y chubascos leves para las regiones insular, sur oriente, sur, la zona centro y la zona suroccidental. Las demás regiones esperamos condiciones estables, pero como ustedes pudieron escuchar en casi todas las regiones del país, esperamos alguna leve posibilidad de tener precipitaciones de manera de lluvias leves y chubascos. Tenemos un frente frío también que está siendo impulsado por una masa de aire bastante fuerte, de masa de aire frío y se está desplazando un poco más cerca de nuestro territorio centroamericano. Estos vientos también generan más crecimiento y nubosidad en nuestro territorio y en algunas zonas trayéndonos precipitaciones y en algunas otras no. Pero durante las horas del día en casi todas las regiones del país estamos viendo bastante presencia en los rayos del sol y eso nos está calentando y quizá alguna sensación de humedad también por las horas del mediodía. La fase de la luna que estamos viendo en nuestros cielos es la hermosa luna llena. Demos gracias a Dios por ella. Vamos a una pausa comercial y luego les traigo más información. Si va a construir o reparar, no vaya a otro lugar. Indufesa Do It Center, su ferretería en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Si va a construir o reparar, no vaya a otro lugar. En Indufesa Do It Center, tiene que comprar. Aquí encontrará los mejores precios y la más amplia variedad de productos para la industria, construcción y el hogar. Indufesa Do It Center, su ferretería. Venga y visítenos. Boulevard del Norte, Antiguo Bolicentro, frente a Molino Harinero Sula. Indufesa Do It Center, hágalo bien. En la ciudad capital, para el día de mañana, esperamos las temperaturas oscilando entre 16 y 26 grados. Continúan siendo temperaturas frescas, acompañándonos los vientos rachados a partir de las horas de la tarde, pero también con bastante presencia de los rayos del sol porque tendremos cielos despejados a muy poco nublados. En la ciudad de Comayagua, esperamos una mínima de 18, llegará a los 28 como máxima, con cielos despejados a muy poco nublados y con bastante presencia de los rayos del sol y presencia de vientos rachados. Y en San Pedro Azul esperamos alguna posibilidad de tener precipitaciones a partir de las horas de la tarde-noche, con cielos nublados relativamente durante casi todo el día, pero también se puede sentir los rayos del sol durante las horas del mediodía. Una máxima de 28 grados y como temperatura más fría llegará a los 21. En la ceiba esperamos una máxima de 27, como temperatura más fría llegará a los 21, con cielos también nublados y teniendo condiciones de precipitación a partir de las horas de la tarde-noche y también creando cierta sensación de humedad, la presencia de los rayos del sol. En Choluteca, donde es la zona más seca de nuestro país, tendremos cielos despejados a muy poco nublados. Las condiciones en cuanto a las temperaturas entre 22 y 33 grados, que son temperaturas un poco más cerca de lo normal para esta zona. Y en Santa Rosa, Ecopán y sus alrededores, esperamos una máxima de 23 grados. Como temperatura más fría llegará a los 15, con cielos despejados a muy poco nublados y esta nubosidad puede traernos condiciones de llovizna leve a partir de las horas de la tarde. En cuanto al oleaje, esperamos en el litoral Caíbe sea de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca, de 2 a 4 pies, que está todavía dentro de los rangos normales. Eso ha sido todo de mi parte. Regreso con usted, Carlos. Que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana. El Tiempo fue presentado por Indufesa Duit Center. Hágalo bien.